Bien, y seguimos en Next Noticias, nueva visita, tenemos el honor de recibir a Matías Cefino, el presidente del círculo odontológico de nuestra ciudad y la región. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, se han reunido en el tema de círculos odontológicos hace pocos días. Sí, estuvimos en San Juan, por la Confederación Odontológica de la República Argentina, donde se reúnen todos los presidentes del país. Así que, bueno, una linda reunión. ¿Cuál fue el tema principal, Matías? Y el tema principal es la devaluación que sufrimos el lunes pasado y esta situación que nosotros usamos el 90% de insumos dolarizados. Entonces, estamos a merced del aumento de obras sociales y prepagas, que no va con la rapidez que esta devaluación hizo que aumenten los insumos entre un 30% y hasta un 50%. Y hay insumos que son irreemplazables, porque uno dice, bueno, en lugar de poner un elemento, coloco otro, más barato, lo cual es siempre una política, ¿no? No, el tema está que hasta los guantes son de Pakistán, para que te des una idea. O sea, no tenemos guantes nacionales. Nosotros usamos el babero, la gasa, el algodón y el vasito nacional. Sí, los insumos básicos. El resto es todo importado. Entonces, nosotros vemos, porque a su vez fue el 100 aniversario del círculo odontológico de San Juan y en un congreso donde uno ve que la odontología avanza en un tren bala y nosotros seguimos con la odontología de hace 30, 40 años por una cuestión de costos. En el mundo la odontología ya tiene una cantidad de materiales que hoy en día, hoy, ni siquiera nosotros podemos acercarnos a ese tipo de prestaciones, porque va de la mano de cómo cobramos de las obras sociales y prepagas. Y con el tema de las obras sociales, me imagino que la gente que aporta obras sociales más caras debe ser la persona que más se queja, ¿no? Cuando tiene que hacerse, por ejemplo, un implante o algún tratamiento. Lo que pasa es que nosotros en estos momentos, la situación es que, por ejemplo, para septiembre las prepagas van a incrementar a sus afiliados y a nosotros un 7,6%. Pero nosotros el lunes tuvimos un aumento de entre 3 y 40% de insumos. Entonces, cuando al carnicero, el frigorífico le aumenta la carne, instantáneamente él aumenta en mostrador el precio de la carne. Nosotros no podemos trasladar el aumento de costos inmediatamente y somos nosotros los odontólogos que tenemos que estar subvencionando ese precio porque ni el paciente lo quiere pagar porque paga, como vos decís, mensualmente su prepaga, ni la prepaga porque está por la superintendencia habilitada un 7% lo quiere trasladar. Entonces, veníamos surfeando esta ola económica financiera hasta este momento. Bueno, a partir del lunes va a haber un cambio de paradigma, o sea, lamentablemente en esta situación el afiliado no va a poder acceder a toda la odontología dentro de las prestaciones que cubre una prepaga o una obra social. Para que te des una idea, un tratamiento de conducto toda la vida se hizo con limas, que hoy en día ya es un material rotatorio que no puede estar dentro de los valores que pagan las prepagas u obras sociales. O por ejemplo, una restauración, antiguamente se llamaba la amalgama, la emplomadura. Hoy en día ya hay restauraciones estéticas que tienen un montón de pasos con adhesivo, con ácido, con composite, que no pueden estar dentro de esos parámetros de arancel, lamentablemente. Sí, y generalmente nosotros cuando hablamos o vamos al odontólogo a hacernos, por ejemplo, un implante, lo vemos como un lado estético cuando nada que ver, porque está muy relacionado, como bien vos lo decías cuando hablábamos antes de salir al aire, con la salud. Sí, después va el tema de la salud, que como yo siempre digo, si uno desde los 3, 4 años de vida va todos los años al odontólogo, no va a haber implante, no va a haber anestesia, ¿no? ¿Por qué? Porque la prevención es lo fundamental. Entonces, en este caso, lo que tenemos que ver es que si nosotros vamos periódicamente al odontólogo, nunca la odontología va a ser cara. Eso es muy importante recalcarlo. Y tiene mucho que ver, como hablamos anteriormente, con la parte deportiva, por ejemplo, el tema de las caries, cuando ya están muy grandes, tienen una unión con el tema de los desgarros. Entonces, la prevención en la odontología hoy en día es fundamental. ¿Desgarro en qué sentido? El desgarro muscular. Me estaba hablando de A, muscular. Claro, o sea, Maradona en su infancia se desgarraba constantemente. Cuando vieron que tenía un montón de caries, taparon todas esas caries y se dejó de desgarrar. O sea, por un futbolista, por ejemplo, es fundamental la prevención y ver que su boca está en... Salud vocal. Exactamente. Bueno, volviendo al panorama laboral y el panorama de ustedes, están viendo el ambiente, porque yo a veces pienso en los jóvenes y en los que se forman en la odontología, en este país, en estas circunstancias. Debe haber muchos diciendo, bueno, me voy, emigro. O profesionales, obviamente. ¿Cómo está este tema hoy? Es lamentable. Mi mejor amigo de la facultad nos recibimos en el 2006 y se fue a España al año siguiente. Y yo no te puedo decir la diferencia desde cómo trabaja hasta lo que es su vida diaria. Entonces, claramente, cuando uno habla del tema de costos, del tema de obras sociales, apunta a eso, al recién recibido que tiene que invertir millones y millones, porque no es una inversión de una camilla. O sea, hoy un sillón odontológico, más o menos, estamos hablando de dos millones de pesos, más todos los materiales, que es casi infinito, que tiene que poner el odontólogo en su consultorio, todo importado. Entonces, hoy, una persona que se recibe en diciembre en la facultad, ya tiene que estar hablando de lo que pensaba invertir en su consultorio, entre un 30 y 40% más. Entonces, esos chicos que recién se reciben, o se quedan en la ciudad donde están las facultades, que están atestadas de odontólogos, hay una superpoblación de odontólogos, que eso también es una realidad, porque es muy difícil emigrar a tu ciudad, poner tu consultorio, empezar de cero. Entonces, bueno, claramente hoy los chicos, no solo que bajó la cantidad de odontólogos que se están inscribiendo en la facultad, sino que la realidad es que no te enseñan esa parte, en la facultad, que cuando te recibís, entras al mercado laboral y ahí sí que te das la cabeza contra la pared. Claro, claro. Bueno, por último, Matías, desde la nutrición, ¿qué podemos hacer? Ya vamos al ámbito educativo, porque bueno, todo avanza. La nutrición también, lo que se sabe, lo que no se sabe, algunos paradigmas. Hoy, ¿cómo podemos ayudar a la salud bucal, por ejemplo, a partir de esto también? Mirá, en este sentido, sí la odontología no ha evolucionado, sino que tiene que ver mucho la técnica, la calidad de cepillado de las personas y la cantidad. Muchas veces un paciente por ahí me dice, yo me cepillo 10 veces al día, pero si la técnica o el tiempo que se cepilla no es el adecuado, no sirve de nada. Y se hace correctamente, claro. Exactamente. Entonces, es muy importante ir al odontólogo para que le explique la técnica, que es después de desayunar, no cuando me levanto y desayuno, después de desayunar, después de almorzar o merendar y fundamentalmente antes de irse a dormir. Y si después del último cepillado le anexamos un colutorio, que entre ese líquido por lugares por ahí, porque el cepillo no entra, también es importante. Entonces, buena técnica de cepillado. Y una vez por año al odontólogo y la odontología ya va a tener otra sonrisa. Prevención. Exactamente. Otra sonrisa, así es. Matías, por último, para los profesionales, algunos que te escuchan, que siguen, qué se les puede decir, qué novedades o alguna sugerencia, algún consejo. Mirá, yo lo que siempre trato de transmitirles a los odontólogos que están dentro de la asociación odontológica, que tiene el departamento castellano, San Cristóbal, Somos 180, es la unión. La unión entre nosotros porque es la única forma que así podamos llegar a lograr algunos objetivos, no te digo todos, pero algunos objetivos importantes que sin las asociaciones me parece que es imposible. O sea, dividir y reinarás. Entonces, me parece que estar unidos y tener un mismo objetivo es muy importante para todos los odontólogos.